UCTV Noticias Prácticamente nos vemos en la obligación de paralizar los préstamos y excedentes del cual disfrutan nuestros afiliados. Esta situación trae como consecuencia que nosotros estemos realizando en estos momentos acciones judiciales que nos van a llevar indefectiblemente hacia un recurso de amparo en el TSJ que a más tardar luego de vacaciones vamos a ejercer legalmente.